Este miércoles 23 de mayo se logró el arribo de las obras en la presa de Hidroituango a la cota 410, situación que permite conseguir mejores condiciones de seguridad para la evacuación de las aguas del embalse. El alcalde Federico Gutiérrez detalló que a primeras horas de la mañana los trabajos alcanzaron la meta de 410 en los costados de la presa y progresivamente se hizo el cierre y se pulieron los detalles en el centro de la construcción. 410, hoy es más que tres números juntos o una sola cifra. 410 se convirtió hoy en un símbolo de esperanza para mucha gente, para Colombia entera y vamos a seguir. O sea que no parar, aquí la responsabilidad es inmensa, es grande, pero sobre todo el agradecimiento a ellos, a ellos, a estos que van bajando estos señores en sus volquetas, a los que están allá guiando el trabajo, a todas las personas que trabajan acá en la obra, a los ingenieros, porque son los que hacen esto posible. Anticipó que con este mismo ritmo proseguirán las obras que permiten el realce de la cuota a 415, con el propósito de seguir consolidando, fortaleciendo y garantizando la seguridad del proyecto, de las comunidades y conseguir la evacuación controlada de las aguas. Mire, gracias a miles de trabajadores, gracias a la fe, a la convicción, a la esperanza, a la fuerza que ellos tienen, pues ya prácticamente se puede estar diciendo que esa cota 410, esa primera meta volante que nos pusimos para ir superando el peor de los escenarios, que era el llamado overtopping, que por ejemplo el agua pasara por encima de la presa, ahí ya hemos llegado. ¿Qué es lo importante? Seguir subiendo a la 415, pero reafirmar mucho que hay que seguir en varios frentes, que hay que ir avanzando con prudencia, pero manteniendo la alerta. Los trabajos adicionales también permitirán mejorar las investigaciones sobre la situación de los túneles y la caverna de la casa de máquinas, que ha sido utilizada para la salida de las aguas. La casa de máquinas sigue funcionando, evacuando 1.050 metros cúbicos por segundo. Nos están llegando caudales en este momento en el río Cauca de aproximadamente 1.800 metros cúbicos por segundo. En algunas horas del día sube a 2.000, o el vío baja, pero ese es el promedio. A continuación, les presentamos el programa emitido el pasado martes 22 de mayo, cuando se estaba a punto de conseguir este logro en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Federico Cuenta con Voz. Y ahí veíamos estas imágenes maravillosas que nos llegan desde Ituango, desde la hidroeléctrica. Este orgullo para todos los paisas, para todos los colombianos, porque se convierte en una mega obra que tendrá muchísimos beneficios, no sólo para nuestro país, sino también para Latinoamérica. Y es que los trabajadores de forma incansable han estado todos los días, las 24 horas, trabajando para que esta contingencia se supere. Y además, ya nos da mucha alegría saber que tenemos buenas noticias y que los avances son muy positivos. Como verán, pues no estamos aquí con el alcalde Federico Gutiérrez, pero tenemos enlace, porque él ha estado todos los días conectado con los medios, conectado con Telemedellín, conectado con los ciudadanos, para que ustedes de primera mano sepan qué es lo que está sucediendo en la hidroeléctrica, cómo se está trabajando de manera articulada y cómo se está haciendo el acompañamiento a todas las comunidades. Por eso, lo vamos a tener ya en directo al alcalde Federico Gutiérrez. Y los saludamos a esta hora. Alcalde, muy buenas noches. Usted, como siempre, con el casco puesto y muy bien representándonos a todos los antioqueños, a todos los paisas, haciendo presencia en la hidroeléctrica durante todos estos días. Muy buenas noches, alcalde. Bienvenido a su programa, a su espacio. Bueno, Vane, buenas noches, pues, para vos, para toda la gente que nos está viendo en este momento, pues, ya por Telemedellín. La verdad, pues, Vane, estar acá definitivamente mueve todas las fibras. Es muy emocionante ver todo este movimiento, ver todo lo que pasa cuando miles de personas entregan todo de ellos para que estemos mejor. En este momento estoy acá, justamente en Hidroituango. Estoy en la parte de la presa. Aquí, inclusive, ya hay una parte de la presa que está ya en el nivel de la cota 4.10. Y, pues, vamos a seguir avanzando aquí toda la noche ya en ese proceso. Entonces, Vane, a ver, pues, lo que hay que decir es, han sido días difíciles, han sido días complejos, de muchos altibajos, de noticias negativas, de otras que dan más aliento. Lo cierto es que se ha trabajado sin descanso. Hoy, en las horas de la mañana y la tarde, tuvimos reuniones ya con el presidente de la República, con los ministros, con toda la gente. Y estábamos nosotros viendo la importancia de seguir avanzando en todos estos proyectos. Estábamos viendo justamente por qué es importante mantener acá todo el trabajo articulado con tantos trabajadores, con los ingenieros, con el consorcio, con interventoría, con toda la gente que está trabajando. Aquí se ve, se acaba de dar un cambio de turno. Justamente ahorita van a empezar a ver ustedes cómo esto definitivamente se mueve mucho más, cómo esto no se para. Vane, esto es siempre en este momento lo que está pasando por acá. Ya la caravana, había una parte de caravana que es para la conexión con Nituango, porque pasan por acá, porque hay una, está inhabilitada la otra vía. Aquí ya se ven de nuevo las volquetas en este momento, bajando todo el material que va a ser dispuesto en la parte de la presa. En la parte de allá, se ve que estamos en toda la parte, en la parte alta de la presa. Allí se ve el nivel del agua, el nivel del embalse, que además les doy el dato ya. Este nivel de embalse se actualiza cada 15 minutos. Un segundo, aquí lo tengo. Estamos en la cota 374.80. A mí me gustaría mostrar algo. Yo tengo aquí una imagen para explicar un poco dónde estamos nosotros. Este es el sitio exacto donde nosotros estamos parados, aquí, en esta parte. Lo que ustedes ven allá al fondo, les voy a ir señalando, la parte al fondo, pues no se ven en este momento porque hay mucha neblina, es derecho pasando la presa. Está el vertedero, que es este. Si me ayudan acá, por favor, en la cámara. Está el vertedero y nosotros, pues en esta parte, lo que está haciéndose el lleno, justamente es en esta cota. Lo que necesitamos es que este vertedero, esta salida, esta entrada de agua estaría en la cota 401. Como les dije ahora, en este momento estamos a más de 26 metros para que se llegue a ese nivel de agua a la cota de vertedero y pueda descargar, pero lo importante es que la cota de la presa esté más arriba de la cota de entrada del vertedero. La cota 4.10 de la presa es esta, la que yo estoy mostrando. Esta es la parte de abajo, justamente, de la presa. Aquí se ven las salidas 1 y 2, donde se tenían los túneles de desviación. Este túnel 1 está taponado. Este túnel 2 es el que tuvo descarga de agua el sábado hace 8 días, que generó una emergencia en Valdivia. Ayer empezamos a ver que de nuevo había agua saliendo por el túnel. Le hicimos la advertencia y en eso se va a hacer un trabajo muy importante, justamente, en ese túnel. Aquí vemos las descargas 1 y 2. Estas acá, son las de casa de máquinas. Y estamos hablando que las descargas por donde ya no está saliendo agua de casa de máquinas son estas, las 7 y las 8. Y aquí se ve el otro túnel de descarga de salida, que es lo que se llama la SAL o la GAD. Esto es un poco para que se entienda cómo es y cómo está compuesto todo esta hidroeléctrica, cómo son los elementos. Aquí se ve, ya, Vane, pues, el movimiento. Aquí ya hubo cambio de turno y esto no para. Como yo he dicho, como hormiguitas, esto es seguido, no se para. Es un trabajo espectacular. Y yo vuelvo y digo, Vane, mira, o sea, pese a las dificultades, aquí lo que hay que llamar la atención y resaltar es el trabajo que se tiene con toda la gente. El trabajo de tantas miles de personas que en tres turnos no paran, que siguen, que le han puesto toda su dedicación para que esto no pare. De día, de noche, al sol, al agua, con frío, con calor. Y bueno, pues, Vane, qué orgullo la verdad. Yo quiero explicar algo y es muy importante decir lo siguiente. Mira, se había definido la cota 4.10 para llegar en esta zona de presa, pero ahí no para todo. Eso es por tener un seguro justamente con un lleno prioritario por encima de la presa. Vuelvo y lo explico, el nivel de vertedero está en la 4.01, el lleno prioritario como mínimo va a quedar en la 4.10, o sea, nueve metros por encima para dar ese soporte. Las cuatro compuertas de acá, de la zona del vertedero, ya están operativas y apenas se llegue a 4.10, lo que sigue es seguir subiendo y ir solucionando los otros problemas que tenemos allá en la parte de la montaña donde está la entrada, pues que en este momento ya no se ve dónde está la entrada de los túneles iniciales de desviación 1 y 2 y seguir avanzando después con todo lo que tiene que ver casa de máquinas. Esto va a dedicar mucho más tiempo. Lo importante es que este lleno 4.10, lleno prioritario, minimiza los riesgos que se tenían de la posible avalancha. Cuando hablábamos de un fenómeno que se llama el overtopping, es que el agua de la presa o justamente una ola de esta presa llegara a una creciente, pasara por encima de esta parte y que justamente lavara la presa y es lo que se podía hablar sobre el tema de rompimiento. Ya con este lleno prioritario, pues en gran medida se evita ese riesgo y es pues una buena noticia dentro de todos los panoramas que hemos tenido pues durante los últimos días van. Entonces, bueno, nada, pregunta pues lo que lo que vean desde allá. Aquí seguimos trabajando el reconocimiento para Jorge Londoño, el gerente, para la gente que ha estado encima, pero especialmente pues para todas estas personas, el conductor de esta volqueta, para los obreros que están abajo, para la gente que lo está entregando todo. Lo más importante, comunidades río abajo, lo más importante es cuidar a las comunidades. Todas las decisiones que hemos tomado es para cuidar la vida de las personas. Van en una emergencia como estas que ya completa tres semanas, no se tiene hoy una persona herida, una persona desaparecida o que se haya perdido una sola vida. Ni dentro de la obra, ni por fuera de la obra en las comunidades. Eso es muy importante. Seguir pendiente de las comunidades es muy importante, que eso es lo primero. Hay gente que está pagando necesidades y hay que seguirlos acompañando. Entonces, ser cada vez más solidarios. Contar algo hoy es que en la reunión que tuvimos con el presidente de la República, hoy hubo una reunión con expertos, ingenieros, expertos del ejército de los Estados Unidos, que están con nosotros acá desde el domingo. Tuvieron una reunión con el presidente antes de hacer la reunión con nosotros. La conclusión de ellos, después de evaluar todo, es que todas las decisiones que se han tomado desde el momento de la emergencia son las decisiones correctas. Eso es importante. Resaltar también que en este momento hay varios asesores de diferentes partes del mundo que son los más expertos en estos fenómenos y en estas emergencias para ayudar a completar y a buscar una solución definitiva a este problema. Alcalde, y también felicitar a todo el equipo, realmente la administración municipal, todo el equipo de PM, al gobierno nacional, el departamental, todos los que han estado integrando, sobre todo por salvaguardar la vida de las personas, que como usted lo dice es lo más importante. Pero una obra tan importante como es Hidroituango, en donde se le han invertido tantos recursos, pero además también tanto tiempo y tanto amor. Usted no se imagina, alcalde, la cantidad de mensajes, la energía que les envía a todas las personas aquí desde Medellín, a todos los obreros, a todos ustedes que están presentes en la obra, porque la gente sabe de la importancia y saben lo tanto que queremos a EPM y que esta es una obra que va a traer muchísimos beneficios para todos. Así que hoy, todas las palabras que usted nos da son unas palabras de aliento, de alegría, que además nos permiten entender que el trabajo de todos estos días, los trasnochos, sabemos por parte de todos ustedes, de todos los trabajadores, que son los héroes que hoy queremos resaltar, es porque realmente vale la pena todo ese trabajo que se está haciendo, porque hoy estamos hablando que esa meta volante, la primera se está cumpliendo y que el riesgo de que la presa finalmente tuviera ese colapso ya no es así. Así que, alcalde, felicitaciones, acá estamos felices por esas buenas noticias, porque sabemos que en tiempo récord han hecho todo ese trabajo. Así que me imagino que también son palabras, alcalde, las que usted les envía a todas las personas de Medellín, del Valle de Aburrá, de Colombia, a decir que las cosas van mejorando y que esta obra sigue avanzando. Bueno, yo quiero ser pues muy prudente en el sentido de decir no bajar la guardia, no bajar la guardia, esto realmente sigue siendo una emergencia, se ha logrado y se está logrando una primera fase dentro de las metas planteadas para ir superando la emergencia, siguen más, siguen diferentes procesos. Pero yo sí quiero decirte que cuando uno está acá, sí, pero quiero decirte sobre todo cuando uno está acá, cuando está al lado de todos estos amigos que yo los quiero invitar para que nos acompañen por acá, aquí están los amigos, Freddy, estamos hablando aquí de Edison, estamos hablando de... Que se nos presenten, alcalde. ¿Dónde está Wilmar? Aquí, señor. Wilmar, bien o no, papá. Y aquí nuestro amigo, Davinson. Entonces, mejor dicho, Vanny, se las voy a decir así. Qué orgullo definitivamente ver tanto trabajo. Qué orgullo de ser antioqueño, qué orgullo de ser colombiano, qué orgullo de demostrar que cuando hay dificultades y nos juntamos podemos salir adelante. Aquí lo que hay es fe, convicción, fuerza. Y yo no quiero, la verdad, hablar tanto. Yo lo que digo, Vanny, aquí el reconocimiento es para miles de personas que están aquí trabajando día y noche, durante muchos años. Unos de acá, de la región, unos antioqueños, otros de otras partes. Por ejemplo, este amigo es de Boyacá. Entonces, esto es Colombia. Y lo que tenemos que seguir haciendo es seguir unidos y seguir trabajando. Yo los quiero presentar. Estamos hablando aquí, entonces, de Freddy. Cada uno de ustedes se va a presentar, mis queridos amigos. Cuenten qué hacen aquí en la obra. Yo en nombre... ¿Y de dónde son? Yo lo que quiero es del país, de Arteoquia, agradecerles, felicitarles. Cuenten, cuenten todo. Sí, ¿hace cuánto están en la obra, alcaldes? Sí. A ver, y los apodos también nos los van a contar porque eso aquí sí molestan también aquí en la obra. Yo que trabajé en obra hace muchos años, eso de los apodos es un cuento. Pero bueno, vamos a empezar aquí por el amigo Freddy. Agarre el micrófono tranquilo y cuente sus historias. Cuente qué siente usted en este momento, hombre, Freddy. Yo padezco aquí entrevistando, pero cuente usted qué siente realmente. Nuestro corresponsable, alcalde. Los momentos difíciles que hemos tenido. El miércoles pasado, y ellos lo van a comentar, yo quiero que ustedes lo cuenten, cómo van cambiando estos momentos. El miércoles pasado que tuvimos la crisis al punto más crítico. Ahorita yo estaba aquí hablando con Mónica Jaramillo, que está acá, y ella me decía, el análisis que ella hacía es, esto es como un paciente cuando usted hace un electrocardiograma, y esto estaba así, pii, y después empieza de nuevo a mostrar signos vitales, y que es un paciente que hay que seguir atendiendo y atendiendo hasta lograrlo revivir del todo. El miércoles, cuando empezó a salir agua por allá abajo, en la Galería 284, se tuvieron que suspender todos los trabajos dentro de la presa. Entonces, era la situación más crítica y más compleja en ese momento. Yo quiero que cuenten qué sintieron en ese momento, cómo tomaron la decisión de seguir trabajando. Bueno, simplemente agradecimiento. Hágale usted, Freddy, arranque, y después nos vamos aquí con los otros amigos. Bueno, mi nombre es Freddy Zapata, soy el encargado de acá de la presa. Tengo para contarle, señor alcalde, que el miércoles, cuando sucedió, puede ser que el tema, bueno, mucho pánico, mucho comentario, ¿no?, que se va a reventar la presa. Yo que estoy acá en la presa, la verdad, lo primero que hay que manejar es la calma, la tranquilidad. Pues nos mandaron a evacuar a todo mundo. Bueno, yo cuando ya estaba acá en la 435 que teníamos las personas, ya empezamos a hablar ahí con los jefes, los ingenieros. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y la primera decisión fue ir y tratar de evacuar una vía por aducción, pero con tranquilidad, con tranquilidad y seguridad, que es lo que hay que manejar con el personal y por todos. ¿Qué sentís vos? Subito un poquito el micrófono que te puede escuchar, te está viendo la gente de indirecto por Telemedellín. ¿Vos, mejor dicho, qué sentís vos? O sea, ¿por qué es que le han trabajado esto? Esto es como un hijo de ustedes. O sea, ¿qué sienten en este momento? Amor, hay que sentir amor y ganas, señor alcalde. De verdad, uno acá no trabaja aburrido. Uno acá no trabaja aburrido y ahora lo estamos haciendo por una población que la idea es tratar de que esta gente no esté pasando por lo que en el momento ellos viven. Como un pánico de que no, que el río ya se va a venir. Y queremos, estamos trabajando con amor aquí. Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana, llego acá a recibir turno y ahí mismo hay que programar cómo es que vamos a recibir un promedio de 100 volquetas diarias y a ver cómo es que las vamos a descargar para que vuelvan y volteen. Entonces, un programa a diario, pero con una buena programación ahí por parte de todo el equipo. Porque yo que estoy acá, estoy representando un equipo de trabajo que aproximadamente tengo en la presa de entre 100 y 110 personas. Entre operadores, ayudantes, controlistas, bueno, un grupo de trabajo inmenso. Aparte de eso, yo como líder, como encargado y líder que soy del grupo, trato de darles un valor que es lo que cada trabajador debe tener cada día. No, pero hay que decirle una pregunta. ¿Tienes hijos? Sí, señor. ¿Estás casado? ¿Tienes esposa? Mi esposa murió hace ya dos años. Sí, ¿cuándo se llamaba? Se llamaba Luzmeri Muñoz. Con ella tuve cinco lindas y hermosas hijas. Ahora tengo otra esposa. Se llama Paula Andrea, con la cual tenemos un lindo y hermoso hijo. Ahí lo tenemos estudiando y va para arriba. Y la idea es irle sembrando estos proyectos porque de verdad... Yo he logrado mucho en estas obras. Ahora tuve por C2, por C3, pero he escalado mucho. Yo fui ayudante, como fue este compañero acá, ayudante en estas obras. Y ahora soy encargado número uno de esta obra. No, hermano, verdad. De hecho, ahora... Disculpeme, alcalde. Sí, ahí está. Ahora incluso he sido homenajeado porque he pasado... Bueno, cuénteme estas medallitas, pues, que él está preguntando qué era todo esto. A ver, miremos. ¿Cómo es? ¿Qué maravilla? Cuénteme todas estas medallitas. Estas medallas, señor alcalde... Venga, yo las muestro. A ver si nos ayudan en la cámara ahí. Corre un poquito el micrófono. A ver, ahí se ve. Lo llaman Kaizen. ¿Kaizen qué quiere decir? Que es una idea en la donde yo estoy trabajando. Entonces yo voy a acatar la idea. A ver, yo voy a hacer esto. Lo voy a implementar. Y esto le va a ganar ganancias a la empresa. Entonces, por cinco, me llaman esta. Por diez, esta. Por veinticinco la de oro. Y por cincuenta, que ya finaliza, la de diamante. Ya llegaste al tope. Al tope, sí, señor. ¿Y hay que seguir? No, no, de hecho he seguido pasando idea porque hay que seguir. Esto es una enseñanza y hay que seguir porque uno acá, de verdad, yo tengo mucho que agradecerle a este consorcio. Y por eso estoy acá. Si estuviera aburrido, no estaría acá. Y eso trato de que la gente lo sienta. Y el grupo que tengo, me siento muy orgulloso de todo este equipo de trabajo que tengo. ¡Qué orgullo! Sí, Vani, aquí les voy a pasar a nuestro amigo Edixon. Si nos están escuchando, no. Sí, señor, súper bien. Y además decirle que el método CAICEN justamente es de cultura japonesa, del trabajo en equipo, que está muy bien implementado en EPM. Así es. Edixon, cuente pues hermano, a ver, este hombre es de Boyacá. Sí, señor alcalde. Como hablábamos hace un rato, yo soy de Boyacá. Habemos muchas personas de otras partes del país. De Boyacá hay una colonia muy grande, muy buenos trabajadores. Entonces, llevo un año y medio aquí en la prensa. Cuando llegué acá, nunca imaginé que los antioqueños tuvieran la capacidad. Y los admiro, los admiro. De generar un proyecto, la obra civil más grande del país. Hombre, nosotros lo admiramos a usted. A quien sepa pues. No, 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 yo pienso que el compromiso que la gente de otra región tiene con el proyecto es increíble. Es muy difícil estar lejos de la familia. Nuestro compañero aquí, Freddy, él decía, hacía referencia a sus hijos. Él está a pocas horas de su casa. Nosotros tenemos que viajar, en mi caso, prácticamente 16 horas de viaje. Para llegar a ver a mis hijos, tener un buen descanso con ellos. ¿Hace cuánto no ves a tus hijos? Entramos del turno hace 14 días. Nuestro turno es de 14 días. Cada 14 días se empezó la contingencia. Hay unos compañeros que han tenido que doblar turno. Es una situación difícil. Pero, como le decía al calderón. ¿Cuántos hijos tenés? Dos, dos preciosos hijos. ¿Cómo se llaman? Adrián David Niño y Miguel Andrés Niño. Saluda a los hombres. ¿Qué les quieres decir a ellos? Que ellos saben, mi hijo mayor siempre ha estado preocupado. Él me ha dicho, papi, que te lleven a un lugar, que te evacúen, me dice. Yo le aclaro, hijo, estoy bien, estamos bien, no te preocupes. Pero decirle que no, que él sabe que estoy aquí por ellos, que son mi motor. También me mueve mucho la preocupación de ver reflejado en mi hogar, los hogares de las familias de aguas abajo. Pienso en la gente, en la situación tan difícil que está viviendo. Y todos queremos poner un granito de arena aquí para que esa gente sienta tranquilidad. Que la gente que está aquí, los antioqueños, los boyacenses, los santandereanos, los del Huila, los tolimenses, somos una familia unida para que ellos estén tranquilos. Porque es que este proyecto lo hicieron los antioqueños para los colombianos. Y yo quiero que tengan eso claro. Este es un proyecto de Colombia. De todo el país. De todo el país. Es un proyecto de todo. Hecho por colombianos, alcalde. A veces hay personas malintencionadas que nos han dado muy duro y le han dado muy duro el proyecto. Pero no, no, no. Aquí se hizo todo bien. Se hizo todo con amor, como decía el compañero Freddy. Con esfuerzo, con sudor. Ustedes se dieron cuenta cuando llegamos, cuando ustedes llegaron, estaba un aguacero increíble. Ahorita nos cogió un aguacero acá. Y aquí estábamos parados todos, como pueden ver, con nuestras capas. Y que no paramos. Y no paramos. No paramos. Y no se paró. A veces es jornadas de sol, de tierra, de polvo. Pero no, hay que seguir porque yo pienso que es mi deber vivir como colombiano, como enamorado de esta tierra. Ya no me puedo enamorar de las lindas mujeres antioqueñas porque mi mujer me mata. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Usted tiene que llegar, hermano, allá como sea, para donde su esposa, para donde sus hijos. Le debo el paseíto a Medellín, se lo debo. Está que me molesta, hay que traerlo. Hay que invitarnos. Nos vamos a invitar. Claro que sí. Esperi, verá. Ah, claro que sí. Oiga, gracias, papá. Muchas gracias. Un gusto. Alcalde. Un gusto, mi amigo. Presente, pues, doctor, para que lo conozca todo el mundo. Vane, vamos a prenoves. Que aquí, estos son los protagonistas. Este es controlista. Espate, Vane, aquí vamos a seguir con este hombre. Buenas noches, mi nombre es Dabinción Roldán. Soy controlista. Me encargo de llevar el conteo de los viajes que entran a la presa, separarlos por clases de material. ¿Cuántos contaste hoy? Bueno, hoy no terminé, no alcancé a terminar. ¿Cuántos en promedio contaste? Tengo aproximadamente en la mente por ahí 600 o 700. Imagínate. Mal contadas. Volquetas entrando. Sí, volquetas entrando. Oiga, hijos. No tengo hijos, pero tengo dos sobrinas a las que amo con todo mi corazón. ¿Tienes sobrinas? Dos. ¿Y esposa? No, en este momento no. ¿Y novia? Sí. ¿Cuántas? Me matan, me matan cuando diga cuántas. Ah, pero entonces sí tiene más de una. No, pero no, vuelve juicioso, pues, hermano. Ah, oiga, felicitaciones y gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por la visita. ¿Ustedes no imaginan todo Colombia como los quiere, como los queremos, como los respetamos? Es impresionante. Yo no decía a ustedes, le llegan todos esos mensajes de solidaridad. Sí. Y nosotros también queremos a Colombia. Es nuestro país y el que nos sentimos orgullosos. Vamos, muchas gracias, mi hermano. Felicitaciones y gracias. A ver, y nos falta por acá nuestro amigo. ¿Cómo? El Popular Loco. ¿Loco? Así le dicen. Así lo tenemos acá. El Loco, y el nombre de Loco. Con mucho gusto. Mi nombre es Wilmar de Jesús Gómez Rojas, del departamento de Sabana Larga, Antioquia. Un saludito para todos los de Sabana Larga. Oiga, cuente pues, hermano. ¿Usted qué hace acá? Aquí mi trabajo es, no sé, el encargado me pudo ahí como de ir de un supervisor pequeñito. Porque, sí, porque me toca con todo el gremio, como se dice, con todo el gremio de escáñas y de las excavadoras que estén entrando y saliendo y operando bien. Entonces me toca estar atento de las escáñas y las excavadoras. Aquí todos los trabajos son importantes. Cada función es importante. Si vos no hicieras eso, imagínate lo otro, sería un despelote. O sea, esto es un sistema. Sí, nosotros, o sea, nosotros en el gremio de los escáñeros somos muy unidos. Nos estamos poniendo la mano en el corazón. Estamos viendo por esta empresa, por todo Colombia, por todos los que están en la ribera de Aguasabajo, en el de Tarazá, Puerto Valdivia. Estamos poniéndonos la mano en el corazón y estamos pidiéndole a todos los colombianos que por favor que nos ayuden ahí con la oración, que ese es el granito de arena que más nos pueden aportar. Oiga, hermano, ¿esposa? Soy soltero, pero tengo dos queridos niños, muy lindos y muy hermosos. ¿Cómo se llaman? La una se llama Carolina, de Sabana Larga, Antioquia. ¿Cuánto años tiene Carolina? Carolina tiene ocho añitos. ¿Y David? Y la niña, si tiene ocho añitos, se va a cumplir los nueve y el niño tiene ocho añitos. ¿Ocho añitos? Así están los míos. Los míos llaman. Entre ocho y nueve. Yo tengo dos hijos, Emilio y Pedro. Emilio tiene nueve años y Pedro tiene siete, que yo aprovecho y los saludo, porque todos estos días cuando hablo con ellos me dicen, ¿dónde estás? ¿Cuándo llegas? Yo les decía, prendan ahora el televisor para que vean dónde estoy. Yo les he contado y me dicen, vas para Ituango otra vez, vas para Ituango. Aquí hemos estado prácticamente todos estos días y bueno, aprovecho pues y los saludo y que yo sé que ellos también cuando lo escuchen a ustedes, hombre, van a sentir un orgullo muy grande realmente por lo que ustedes están haciendo. Ah, sí, mi niño y mi niña, pues yo los hice casi junticos de una vez para que yo de una vez la respuesta se le da casi junta, pero muy feliz y muy contento por todos ellos y por mi mamá también, gracias a Dios, que estamos en el mes de las madres. Un saludito para mi mamá de Santo Domingo. ¿Tu mamá vive de Sabana Larga? No, ella vive de Santo Domingo, Medellín. Ok. Me mata a Rubí en la Roja, es que la amo y que la quiero mucho. Sí, yo creo que sí, queriendo Dios. Santo Domingo, ¿hace cuánto no vas a visitarla? No, apenas hace siete días que lo que hace es que entré a trabajar, me faltan otros siete días. ¿Y te vas en Metrocable hasta dónde ella o qué? Sí, en Metrocable, gracias a Dios. Bueno, yo aprovecho ahí para hacer pues una pausa, decir algo, Vane, y es... Yo quiero pedirle a la ciudad pues hoy excusas porque no estoy justamente en la ciudad porque estoy atendiendo este tema. Hoy se presentó una contingencia en el tema del Metro. Créanme, desde las seis y cuarenta de la mañana estoy pendiente del tema, pendiente con el gerente Tomás que ha venido explicando qué fue lo que pasó. Nada tiene que estar asociado en los daños de la catenaria de la vez pasada, pero definitivamente se tiene que solucionar. Miles de personas afectadas, eso no es lo que queremos. Un Metro, una empresa también que queremos, que hay que seguirla cuidando y bueno, ya se darán las explicaciones. O sea que, pues contar por qué justamente no estuve ahí pendiente personalmente de ese tema allá, pero sí desde acá. Uno aquí igual no se aísla, todos los temas son importantes. Yo aquí soy conectado con todo el equipo de gobierno, trabajando con el Consejo de Medellín. Ayer se hicieron instalación de sesiones extras. Yo las pude hacer desde acá a través de video y streaming conectados también, dando un informe de lo que está pasando. En fin, aquí seguimos todos los temas al mismo tiempo y bueno, yo quiero pues de verdad, muchachos, agradecerle a ustedes. Agradecerles en nombre de Colombia. Gracias por estar aquí de presencia. No, hermano. Muchísimas gracias a ustedes. El orgullo, hermano, tremendo. ¿Y por qué te dicen el loco? ¿Por qué? No, a mí me dicen el loco porque en mi frente me toca voltear mucho, me toca voltear mucho con las escañas y con las excavadoras. Entonces, respeto al debido movimiento que me toca, pa' allí, pa' acá. Entonces, el jefe dijo un día, ay, yo mi trabajo lo tengo como un loquito que he pecado, lo mando pa' allí, lo mando pa' acá. Entonces, ¿sabes qué? ¿Y se quedó el loco? Sí, nos faltan los amigos que dicen, no, no, ya se quedó loco, pero ¿qué más se va a hacer? ¿Tiene el silbido? ¿Qué es la alarma de todos? ¿Cuál es el silbido? ¿Cuál es la alarma? Háganle. ¿Cómo, cómo? Esa es la alarma para todos, los escalones para todos. Oiga, bacán, hermano, muchísimas gracias. Muchachos, gracias, hombre. Qué orgullo, pues, hombre. Demasiado, alcalde. Allá, descansen un poquito, me quiero estar estirando un turno hace un ratico. Tremendos personajes. Gracias, mi hermano. Alcalde, gracias. Saluda a la familia por allá. Claro que sí. ¿O yo? Invitado también a la familia. Gracias, mi hermano. Boyacán, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias por todo. Listo, hasta luego. Mañana nos vemos por acá. ¿A qué hora arrancan turno mañana? A las seis. Seis de la mañana. Nosotros los encargados nos relevamos a las cinco de la mañana. Y el turno ya a las seis. Mañana nos vemos aquí a las cinco y media de la mañana, para que estemos viendo ya la cota 4.10 aquí abajo consolidadita. Con la ayuda de hoy. No, esa es la cota 4.10. Esta es la 4.10, esta parte. Ya está hasta donde está ya la del carreteable. O sea, esa parte nos falta para terminar bien contra el vertedero. A ver, que este hombre sea el que cuente que es el que conoce la obra. Yo les conté ahora que esta partecita que estamos viendo ya abajo es la que está ya en la 4.10. Y de donde está la maquinaria hacia allá, que es la parte que falta terminar contra el vertedero. Cuente pues, doctor, ¿a qué horas terminamos? Es así, es así, señor alcalde. Nosotros con la ayuda de Dios, de hecho, pues hoy pues por la mala tarde, el 1A es un material que no lo podemos... ¿Mala tarde fue que nos llovió? Sí, nos cayó un aguacero impresionante, pero de todas maneras aprovechamos para colocar otro tipo de materiales. De todas maneras, con la ayuda de Dios mañana estaremos temprano entregando las 4.10. Igual hoy ya llegó un turno que son los relevos y ellos van también con el amor que nosotros estamos aquí con ganas. Ya están todos poniendo el pecho. Yo explico algo. Lo que ven abajo, ven que hay como una... hay un material gris, ese es roca, y en la mitad de ese material gris se vio un material como rojizo. Esa es la capa de... la capa impermeabilizante. Ese es un material que es un limo arcilloso. Entonces, se necesita compactar muy bien y cuando llueve con el agua, eso lo que hace es que devuelve pantano. Se vuelve pantano, entonces no se deja compactar bien. Por eso, cuando está lloviendo, lo que siguen haciendo ustedes es poniendo la roca y después consolidando el otro material. ¿Eso es cierto? Sí, señor, porque nosotros tenemos que garantizar una humedad, una humedad óptima para poder continuar el 1A. ¿Qué hacemos nosotros? Como él se sella y él no tiene permeabilidad, el agua no se filtra por ahí, entonces lo que hacemos es que descalificamos, raspamos pues hasta donde sea necesario y continuamos el material. De hecho, ahora que llovió, hay una capa que ustedes vuelven y remueven para ir poniendo otro material ya de mejores condiciones. Pero solamente en el 1A, que es el material arcilloso que se hablaba ahorita. No, el arcilloso, la piedra la pueden ir poniendo a la roca. No, no hay problema, no hay problema. Lo importante es el arcilloso para ir ahí compactando. Nosotros manejamos en estos momentos tres tipos de materiales en el momento, que es 3B, 3A y 1A. Como usted ve hacia aguas arriba, es el 3B que es rocoso. Sigue un material que es 3A y luego el 1A, que es el material que nos está dando el sello para que el agua no filtre. De hecho, anteriormente desde la cota 3, 88, 20, colocamos una capa de filtro, material que se llama 2B, como filtro, para que si el agua llega hasta ahí, únicamente lo que haga es que trate como de manejar ahí una ola y no pase de ahí. Ok, hermano. Hombre, felicitaciones. Qué orgullo. A usted, señor alcalde, el orgullo es nuestro de tenerlo usted por acá. No, hermano, qué alegría. Es uno como tener la familia. No, papá. Yo le pago. Muchas gracias por todo, viste. Mil gracias. Vaya descanse, hombre. Con la ayuda de Dios. Gracias por todo. Bueno, Vane. Sí, señor. Mejor dicho. Tremendo. Aquí seguimos. Sí. Para adelante, fuerza, energía. Y yo lo he dicho, mira, en los momentos difíciles es que tenemos que estar unidos. Sí. Y yo vuelvo y digo, mira, EPM es una gran empresa. El orgullo que uno siente de todos estos técnicos, de los trabajadores, de la gente, es impresionante. Cómo han respondido todos los trabajadores, los ingenieros, todo el mundo, Vane. Y bueno, pues, una cosa es estar aquí cortando cintas e inaugurando obras. Otra cosa es que estemos aquí atendiendo la emergencia, son momentos difíciles, ha sido duro, no hemos salido de acá. Pero, Vane, la tranquilidad de que se han tomado las decisiones correctas y que más que esos testimonios, pues, de estos amigos, la verdad, esa convicción va. Así es, alcalde. Así es, alcalde. Bueno, aquí seguimos conectados. Alcalde, nosotros vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y ya volvemos para que usted nos siga contando mucho más de los avances de esta obra, de todo lo que ustedes están viviendo en Ituango y, sobre todo, para que ya hablemos de lo que sigue. No solamente, pues, en este megaproyecto, sino también en su agenda, para que hablemos un poquito, porque yo sé que usted se mantiene siempre muy ocupado. Alcalde, ya volvemos y felicitaciones. ¡Qué gran trabajo de reportería! No pudimos conseguir mejor corresponsal, el número uno, de primera mano. ¡Qué mejor dicho! Ya volvemos alcalde. Continuamos en Federico Cuenta con Voz. Ustedes pueden estar también participando a través de las redes sociales, arrobaficogutierrez, numeral Federico Cuenta con Voz en Twitter. También pueden ver las redes del alcalde en Instagram y también su página en Facebook, porque él ahí está contando absolutamente todos los detalles, todos los avances de esta mega obra en Hidroituango. Pero como nosotros lo tenemos a él en directo, por eso lo tenemos que aprovechar estos minutos, en esta noche, en su programa, en su espacio. Ya él ahorita, el alcalde, nos contaba y nos mostraba esos héroes, esos personajes, porque tremendos personajes, que además están siempre al frente de estas obras como trabajadores, alcalde, poniéndole todo el amor, toda la dedicación para que esta obra justamente siga avanzando. Y ustedes, pues, por supuesto, también muy atentos a todo lo que pasa, no solamente con la obra, sino lo más importante y lo que ustedes siempre han recalcado, alcalde, el acompañamiento con las comunidades, que es algo muy, muy importante para destacar. Bueno, Vani, a ver, antes de hablar con uno de los ingenieros residentes, justamente de este turno de noche, que se llama Andrés, yo quería resaltar un poco todo ese trabajo que se tiene que seguir haciendo y que debemos seguir haciendo con tantas familias afectadas, especialmente lo que se ha pasado en Valdivia, en Cáceres, en Tarazá, hay más de 4.370 personas que hoy están en diferentes albergues, muchos de ellos justamente en la zona de Valdivia. Yo he venido en contacto directo con el alcalde de Valdivia, con la alcaldesa de Tarazá, con el alcalde de Cáceres, hemos venido trabajando, hablando y coordinando también con el alcalde de Caucasia, de Nechí, con el alcalde de Ituango, porque una de las vías justamente de acceso a Ituango se vio interrumpida, entonces se trajo ya un planchón o un ferry que va a empezar a pasar todo el tema de aprovisionamiento desde la parte más arriba de donde está pues ya la zona de inundación de la presa, entonces bueno, lo importante, vuelvo y reafirmo, es atender a las familias, acompañarlas, y bueno, aquí seguimos, Vanni. Sí, alcalde. Es que era pues superando esta crisis lo más pronto posible y avanzando. Acá está Andrés, yo voy a invitar a Andrés para que nos acompañe. Andrés, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo les hago un poquito esto. Muchas gracias. Vea, Andrés se va a presentar, hombre, venga por acá, hombre, Andrés, que estamos en directo aquí en el programa de... por Telemedellín. Entonces, contarle a la gente quién sos vos, qué estás haciendo acá, cuánto tiempo llevas. Bueno, muy buenas noches. Soy Andrés Ganska, soy el ingeniero residente de Las Obras a Cielo Abierto del Proyecto del Proyecto de Ituango. Actualmente llevo cinco años y medio en esta obra, con el consorcio, se se hace con el consorcio constructor de este proyecto. Sí, señor. No, mi hombre, de felicitación y gracias, hombre. ¿Vos qué sentís cuando ves todo esto? Y vos que te toca estar aquí hablando con los trabajadores, con toda la gente día y noche, y que te ha tocado ver esto cómo funciona. Bueno, la verdad, ingeniero, yo todavía... perdón, alcalde, todavía no pierdo... También es ingeniero civil. Ah, sí. Imagínate, hombre. Bueno, mis colegas, pues. Sí, hermano, para que vea, pues, yo ya que no me ponía el caso. Muy bien, le queda bien. Pero bueno. Muy bien. Bueno, señor alcalde, no, la verdad, yo todavía no pierdo la capacidad de asombro. Esto es una obra magnífica, grande, impresionante. Yo llevo más de 15 años en la construcción de hidroeléctricas y la verdad, todavía no dejo de sentir la grandeza de este proyecto y la inmensidad de obra que estamos construyendo para el país. Y, Kier, ¿qué te dicen los trabajadores? En estos días de dificultades, ¿qué sentís vos? Ese ánimo, esa convicción y esas ganas que le pone la gente, ¿vos qué sentís de eso? No, esa energía que irradia el personal es muy motivadora. Es muy motivadora. Nos sentimos realmente muy complacidos y muy agradecidos con todo el empuje que los muchachos le han metido a este tema. Ante la adversidad, todos han sacado lo mejor de sí. Han sido completamente agradecidos con todo lo que el proyecto ha dado para ellos y están en este momento retribuyendo absolutamente todo con esfuerzo. Estamos muy, muy complacidos y muy sorprendidos realmente, gratamente sorprendidos por la cantidad de personas que han estado aquí apoyando y dando su esfuerzo. En este momento, cada uno siente más esa camiseta. Este es el momento en el que cada persona que está trabajando en el proyecto siente ese vigor y esa energía y se ve reflejado en el rendimiento de estos últimos días. Estamos muy, muy contentos realmente con lo que se han logrado conseguir y pues para tranquilidad y confianza de toda la población del Bajo Cauca y de las riberas del río Cauca. Estamos dando absolutamente hasta lo imposible para evitar cualquier acontecimiento negativo. No, qué orgullo, qué orgullo. Todo va a estar corriendo al 100%. Andrés, entonces, esta partecita, aquí que vemos, ya está en la cota 410. Nos contaban ahora. Y lo que falta de acá para allá contra el vertedero es lo que yo creo que terminando esta noche, mañana en la madrugada, podemos estar teniendo la cota. Qué bien, Dios, ya mañana en la mañana estamos en la 410 con todo. Y vamos a seguir subiendo. Y seguimos subiendo. Tenemos una segunda etapa. A la 415. Tenemos los diseños para llegar a la 415, sí, señor. Tenemos unos rellenos que van en la pata de ambos extremos. Y vamos a subir hasta la 415. Con eso vamos a tener una carotilla. Y acá, terminar mayo, estamos llegando a la cota 415. La idea es esa, sí, señor. Cierto que sí. Por supuesto, sí, señor. Y se va avanzando también en las obras que terminan de terminar lo del vertedero. Y ahí vamos. Me dicen que las cuatro compuertas ya están operativas. Ya están operativas. Se están haciendo algunas pruebas. Y algunos concretos, pues, también que se están vaciando aprovechando el tiempo que está permitiendo ahorita el embalse. Pero consideramos que todo está corriendo de acuerdo al cronograma. Ok, hermano. Es un gusto, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, gracias por poner la energía, hombre. Sobre todo en estos momentos difíciles. Los rodeamos, los acompañamos, los admiramos. Y bueno, no, aquí va a seguir la metiendo toda. Esto hay que acalo adelante, sobre todo a favor de las comunidades. Es un proyecto de país. Y bueno, y a esto sacarlo adelante. Sí, señor. Por supuesto que sí. Este reto ya es mayor que el de simplemente el cronograma que se tenía de obra. Porque es que aquí lo que se trata ya desde el punto de vista de ingeniería es superar la crisis y retomar el control del proyecto. Sí, señor. Por supuesto. Esto tiene que ver con la historia. Lo estamos logrando. Sí, señor. Y lo vamos a conseguir. Qué bueno ese optimismo. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. A usted. Un gusto, hermano. Un gusto, hermano. A vos. Aquí seguimos. Sí, señor. Aquí te la digo, hemos estado metidos aquí todos estos días, pues, acá viendo todo esto en el PMU, aquí en las obras y hay que seguir ahí, hombre. Esto es muy importante. Se siente el respaldo y de toda la comunidad en general. Todos esos mensajes de apoyo que llegan a través de las redes sociales a nosotros nos llegan y nos impactan muy fuerte. Cuéntenle eso a la gente, hombre, porque es que la gente no sabe si eso llega, si no llega. Mire, a toda la gente que estos días ha expresado tanta solidaridad, tanto apoyo, tanto cariño a miles de trabajadores, a ingenieros, a personal que está acá en la obra, manden esos mensajes. Mire lo importante que está diciendo Andrés. No, no, la verdad que cada uno de esos mensajes hoy día en las redes sociales hacen que sintamos inmediatamente, inmediatamente, cada vez que una persona envía su mensajito, comparte un video de los que EPM está reproduciendo, entregando a toda la ciudadanía para que conozcan lo que estamos haciendo aquí en favor del proyecto. Nos llega mucho al corazón, de verdad que se siente esa energía y ese carisma. Todas las personas acá que estamos tenemos de alguna manera un compromiso, no tanto con el proyecto como tal, sino con la nación, con los ciudadanos, con la población, que redunda realmente en beneficio hacia el proyecto. Hay personas por fuera que tienen sus familias por fuera que viven con muchos temores y envían sus mensajes para las personas, mucho cuidado, mucho cuidado. Pero cuando llegan todos esos mensajes de fervor, de colaboración, de contribución, a la gente se le aviva por completo esa llama y esa fervor a ese proyecto y eso termina volviendo un ciclo muy, muy, muy benéfico. Hemos sentido realmente, en los últimos días especialmente, ese esfuerzo por la población, por la ciudadanía de Medellín, de brindarnos a través de los mensajes de las redes sociales, esos videos que comparten, los sentimos en el corazón. Y eso nos da mucha más fortaleza, más fuerza para empeñarnos a sacar adelante esta dificultad. Y bueno, la muestra es clara, lo estamos logrando. Vamos a ir adelante. Sí, señor. Y fortalecidos. De estas salimos más fortalecidos todavía. Seguro que sí. Con toda. Sí, señor. Ese es el mensaje. Así es. Andrés, gracias. Muchas gracias a usted, señor alcalde. Muchas felicidades de verdad por tu trabajo y mil y mil gracias. Bueno, alcalde, qué orgullo, qué orgullo de verdad. Estamos terminando, ¿cierto? Sí, señor, pero qué orgullo saber, porque yo sé que hay que ser cautos, prudentes, pero también déjenos llenarnos de ese optimismo que además ustedes nos están transmitiendo, los trabajadores desde Hidroituango, porque nosotros desde acá hemos hecho mucha fuerza, les hemos mandado la mejor energía y sabemos que ustedes se están controlando, siguen el monitoreo, que todavía falta mucho trabajo, pero también estas noticias, como ahora lo decíamos, nos llena de esperanza y nos llena también de mucha alegría saber que el trabajo de todos estos hombres, de miles de personas, de manera incansable está dando resultados. Así que muchísimas gracias, alcalde. Mire, estamos hablando de Hidroituango, usted nos ha contado todos los detalles de una manera diferente, como estamos acostumbrados aquí en Federico Cuenta con Voz, de una manera cercana con los protagonistas, pero también tenemos que hablar de esa agenda, alcalde, no nos podemos ir sin que usted nos hable un poquito de esa agenda, hasta cuánto va a estar en Hidroituango, sabemos que tiene más compromisos, que además acá en Medellín lo esperan, también en la capital, hablemos un poquito de eso antes de despedirnos y que usted nos termine de contar detalles de allá de Hidroituango. Sí, Iván, lo cierto es que los últimos días me trasladé para el sitio, acompañar también a las labores de Jorge Londoño, el gerente, todo el equipo de PM, el consorcio, los trabajadores, yo creo que es un momento fundamental en el cual hay que estar acá, justamente en los momentos difíciles, es que tenemos que estar juntos, y la verdad hemos tenido días que han sido muy productivos, en los cuales hemos venido analizando muchas de estas situaciones para poder seguir saliendo adelante. Desde el domingo yo pues debo tres semanas entre Medellín y Tuango yendo, viniendo, casi que diario, la semana antepasada casi que toda la semana acá, la semana pasada teniendo la crisis desde Medellín allá en EPM, casi que 24 por 24, donde estábamos ahí toda la noche también, y ya el domingo me vine para acá temprano, amaneciendo literalmente en EPM, van y ahí conectados en EPM 24 horas, aquí ha sido igual algunos días, el domingo me vine temprano para acá con el gerente, con el equipo de PM, hemos estado con parte del equipo, por ejemplo, mira, el sábado en Valdivia, estuvo delegado nuestro Santiago Gómez, secretario de gobierno, viendo cómo está la tensión a la comunidad de Valdivia, la gente del Dagrés de emergencias, Diego estuvo ahí, doctor Manuel Santiago Mejía de la junta de EPM, allá mirando lo social, Claudia Jiménez también aquí hoy de la junta de EPM, ayer conectados con toda la junta de EPM, mirando las situaciones, esto ha sido día a día, vamos a ver cómo avanzan estas condiciones, a ver si mañana puedo ir a Medellín a atender otros temas que son también muy importantes, de pronto volver el viernes, ir turnándonos la agenda, pero estos días críticos, hay que estar muy pendientes de todo, seguir pendientes de la agenda de la ciudad, y bueno, esto no para, son muchas responsabilidades, aquí seguimos, y yo siempre he dicho, no parar, es un tema de convicción, y vuelvo y digo, esto cómo no va a emocionar, cómo no va a emocionar esto, si nos emociona a nosotros estando acá, alcalde, ahora nos imaginamos, la tenacidad, o sea, el valor del trabajo, mira lo que significa el valor del trabajo, de las cosas bien hechas, de miles de personas que lo entregan todo, con su trabajo para que todos estemos mejor, eso es un ejemplo de cultura de legalidad, de hacer las cosas como deben ser, y que bueno, vemos pues que entre todos podemos salir adelante, Bani. Pues mire alcalde, hoy la tecnología, y gracias al equipo también de Noticias Telemedellín, a nuestros compañeros, que gracias a la tecnología hoy lo pudimos tener en directo para el programa, para Federico, cuenta con vos alcalde, un abrazo para todas las personas, para todos los trabajadores de PM, para todas las personas que lo están acompañando, y que están siguiendo pues estas labores maravillosas, nos despedimos alcalde, se acabó el tiempo, muchas gracias, tremendo, tremendo reportero, tremendo corresponsal, pero bueno, mejor, no, presentador, podemos hacer un programa entero solamente con usted, como lo hicimos hoy alcalde, así que felicitaciones, queda contratado para Noticias Telemedellín, si quiere. Mejor dicho, hombre, no hay, mejor dicho, pues no les llego ni a los talones, me toca estudiar esta vida y la otra, hoy por la mañana estuve conectado con ustedes, ahí estaba Natalia en el programa, estaba Yair, ¿quién más estaba con ustedes en Noticias por la mañana? Diana, que los está acompañando, alcalde, sí. Diana, todos, Diana que está acá con nosotros, Diana está haciendo un trabajo espectacular, todo el equipo, no, mire, de verdad, gracias, esto es espectacular, mire este cañón, y en este momento como entran todas estas nubes justamente en medio de todas las volquetas, los trabajos continúan, eso llueve, escampa, eso no para, no para, entonces esto es seguido, así cambia el clima aquí en Ituango y en toda esta zona. Alcalde, despide a usted, lo invito para que despida. Vane. Señor. Bueno, a ver, pues yo me despido, pues Vane, muchísimas gracias a todos, un abrazo para toda la gente en Medellín, siempre mucha fe, no bajemos la guardia, pero siempre fe, convicción, fuerza, en los momentos difíciles es que siempre hemos estado unidos y tenemos que seguir unidos, entre todos nosotros, y vuelvo y termino como arranqué, infinita gratitud, respeto, admiración por estas personas, por estas personas que lo están entregando todo, esto es increíble, miren esto, y así es las 24 horas del día, bueno, un abrazo, agradecerle a Jorge Londoño, el gerente que ha liderado este proceso con entereza, con energía, con entusiasmo, a todo el mundo, gracias a todos, un abrazo a la gente de Medellín, gracias a todo Colombia por la solidaridad y lo han sentido todos los trabajadores aquí en la obra, un abrazo y nos vemos. ¡Gracias!